¿Cansado de tener que firmar en papel los molestos documentos que circulan por tu oficina? Entonces, eSignature Office de Stepover es la solución perfecta para tu negocio. eSignature Office es un software de firma electrónica súper intuitivo, válido y muy rentable que te permite firmar al instante en tu PC o portátil con cualquiera de estos maravillosos dispositivos. Stepover ofrece diversas automatizaciones posibles sin necesidad de integración. Básicamente, puedes configurar el proceso de trabajo una vez y a continuación, firmar, firmar y firmar, sin tener conocimientos de programación. Y por si fuera poco, eSignature Office es capaz de buscar y colocar automáticamente campos de firma en todos sus documentos. Te avisa si te saltas alguno y el documento firmado se puede guardar y renombrar automáticamente antes de enviárselo al firmante al e-mail especificado en el documento. ¡Ya te dije que lo hace muy fácil! ¿Quieres probarlo gratis? Ponte en contacto con uno de nuestros empleados que estará encantado de responder a todas tus preguntas. ¿Preparados? ¿Listos? ¡A firmar! Stepover. Tu solución de firma electrónica en cualquier dispositivo.